el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 146 la primera gira de predicación en galilea la primera gira de predicación pública en galilea comenzó el domingo 18 de enero del año 28 después de jesucristo y prosiguió aproximadamente por dos meses finalizando con el retorno a cafernaún el 17 de marzo en esta gira jesús y los 12 apóstoles con la asistencia de los ex apóstoles de juan predicaron el evangelio y bautizaron a los creyentes en rimón jota pata ramá sabulón irón jizcala corazín madón cana naín y endor en estas ciudades se detuvieron para enseñar mientras que en muchas otras de las ciudades más pequeñas proclamaron el evangelio del reino mientras pasaban por éstas fue ésta la primera vez cuando jesús permitió a sus asociados predicar sin restricciones durante el curso de esa gira les llamó la atención en tres ocasiones solamente les advirtió que se mantuvieran lejos de nazaret y que fueran discretos al pasar por cafernaún y tiberias fue fuente de gran satisfacción para los apóstoles tener por fin la libertad de predicar y enseñar sin restricciones y se volcaron con gran entusiasmo y gozo a la tarea de predicar el evangelio ministrando a los enfermos y bautizando a los creyentes 1 la predicación en rimón la pequeña ciudad de rimón estuvo una vez dedicada a la adoración de un dios babilónico del aire ramán los rimonitas aún conservaban muchas creencias basadas en las antiguas enseñanzas babilónicas y las posteriores zoroastras por consiguiente jesús y los 24 dedicaron mucho de su tiempo a la tarea de aclarar la diferencia entre estas viejas creencias y el nuevo evangelio del reino aquí predicó pedro uno de los grandes sermones del principio de su carrera sobre aarón y el becerro de oro aunque muchos de los ciudadanos de rimón se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de jesús en años posteriores crearon muchos problemas para sus hermanos es muy difícil convertir en el corto espacio de una sola generación a los que adoran la naturaleza en miembros plenos de una hermandad que adora un ideal espiritual muchas de las mejores ideas babilónicas y persas sobre la luz y la oscuridad el bien y el mal el tiempo y la eternidad fueron incorporadas más tarde en las doctrinas del así llamado cristianismo y este hecho hizo que las enseñanzas cristianas resultaran más fácilmente aceptables entre los pueblos del cercano oriente del mismo modo la incorporación de muchas de las teorías de platón sobre el espíritu ideal o modelos invisibles de todas las cosas visibles y materiales adaptada más tarde por filón a la teología hebrea hizo que las enseñanzas cristianas de pablo fueran aceptadas más fácilmente entre los griegos occidentales fue a quien rimó donde todán oyó hablar por primera vez del evangelio del reino más tarde llevaría este mensaje hasta la mesopotamia y mucho más allá él se contó entre los primeros predicadores que llevaron la buena nueva a los que moraban más allá del éufrates 2. en Jotapata aunque la gente común de Jotapata escuchó a Jesús y sus apóstoles con alegría y muchos aceptaron el evangelio del reino lo que distingue esta misión en Jotapata es el discurso que pronunció Jesús a los 24 durante la segunda noche de su estadía en esa pequeña ciudad natanael tenía cierta confusión mental sobre las palabras del maestro relativas a la oración la acción de gracias y la adoración y en respuesta a su pregunta Jesús habló largamente ampliando y explicando sus enseñanzas resumida en idioma moderno esta disertación puede ser presentada haciendo hincapié sobre los siguientes puntos primero la iniquidad albergada consciente y persistentemente en el corazón del hombre va destruyendo poco a poco la conexión establecida por la oración en el alma humana con los circuitos espirituales de comunicación entre el hombre y su hacedor naturalmente dios oye la súplica de su hijo pero cuando el corazón humano alberga deliberada y constantemente los conceptos de iniquidad se produce gradualmente una pérdida de comunión personal entre el hijo terrenal y su padre celestial segundo la oración en desacuerdo con las leyes de dios conocidas y establecidas es abominable para las deidades del paraíso si un hombre no escucha a los dioses cuando hablan a su creación en las leyes del espíritu de la mente y de la materia tal acto de desprecio deliberado y consciente de la criatura hace que las personalidades del espíritu ya no presten oído a las súplicas personales de tales mortales desobedientes y sin ley jesús citó a sus apóstoles las palabras del profeta sacarías pero se negaron a escuchar volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír si endurecieron su corazón como una piedra para no oír ni mi ley ni las palabras que enviaba por mi espíritu por medio de los profetas por los resultados de sus malos pensamientos vinieron como gran enojo sobre sus cabezas culpables y aconteció que clamaron por misericordia pero nadie les escuchó y luego jesús citó el refrán del hombre sabio que dijo el que aparta su oído para no oír la ley divina aún su oración será abominable tercero al abrir los mortales el terminal humano del canal de comunicación entre dios y el hombre la corriente constante del ministerio divino a las criaturas de los mundos se hace inmediatamente disponible cuando el hombre escucha las palabras del espíritu de dios dentro del corazón humano existe inherente a esta experiencia el hecho de que dios escucha simultáneamente la súplica del hombre aún el perdón de los pecados también opera en esta misma forma infalible el padre en el cielo te ha perdonado aún antes de que hayas pensado en pedírselo pero dicho perdón no es asequible en tu experiencia religiosa personal hasta tanto no perdones tú a tus semejantes el perdón de dios como hecho no depende de que perdones a tus semejantes pero en experiencia depende en forma precisa de este factor y este hecho de la sincronía del perdón divino y humano fue así reconocido y vinculado en que jesús enseñó a los apóstoles existe una ley básica de justicia en el universo que la misericordia encuentra impotente de eludir no es posible que las generosas glores del paraíso sean recibidas por una criatura totalmente egoísta de los reinos del tiempo y del espacio ni siquiera el amor infinito de dios podrá imponer la salvación de la vida eterna a una criatura mortal que no elija sobrevivir la misericordia otorga dones con gran liberalidad pero después de todo existen mandatos de la justicia que no pueden ser efectivamente abrogados ni siquiera por la fuerza combinada del amor y la misericordia nuevamente cito jesús las escrituras hebreas hoy llame y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese si no desechasteis mi consejo y mi reprensión rechazasteis y por esta actitud rebelde es inevitable que cuando me llaméis no recibáis respuesta habéis rechazado el camino de la vida y aunque me busquéis con diligencia en vuestro sufrimiento no me hallaréis quinto aquellos que reciban misericordia deberán mostrar misericordia no juzguéis para que no seáis juzgados se os juzgará con el mismo espíritu con el cual vosotros juzguéis al prójimo la misericordia no abroga por completo la justicia universal finalmente será verdad el que cierra sus oídos al clamor del pobre también él clamará algún día por ayuda y nadie le oirá la sinceridad de cualquier oración asegura que será escuchada la sabiduría espiritual y la coherencia con el universo de una súplica determina el momento la manera y el grado de la respuesta un padre sabio no responde literalmente a las súplicas tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos aunque estos hijos pueden derivar gran placer y una real satisfacción del alma al hacer súplicas tan absurdas sexto cuando estés totalmente dedicado a hacer la voluntad del padre en el cielo recibirás respuesta a todas tus súplicas porque obrarás en total y pleno acuerdo con la voluntad del padre y la voluntad del padre se manifiesta para siempre en todo su vasto universo lo que desea el hijo verdadero y lo que es voluntad del padre infinito se hace realidad tal oración no puede permanecer sin respuesta y no hay otro tipo de súplica que pueda ser contestado plenamente séptimo la súplica de los rectos es el acto de fe del hijo de dios que abre la compuerta de la bodega paterna llena de bondad verdad y misericordia y estos buenos dones aguardan desde hace mucho el acercamiento y apropiación personal del hijo la oración no cambia la actitud divina hacia el hombre pero sí cambia la actitud del hombre hacia el padre inmutable el motivo de la oración le presta acceso al oído divino y no el estado social económico o religioso exterior del ser que ora octavo la oración no se puede emplear para evitar las postergaciones del tiempo ni para trascender los obstáculos del espacio la oración no es una técnica para el engrandecimiento del yo ni para aprovecharse de lealmente de los semejantes un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra dijo jesús que tu supremo regocijo sea por el carácter de dios y él con toda seguridad te otorgará los sinceros deseos de tu corazón dedica tu camino al señor confía en él y él actuará en efecto el señor escucha el lamento de los menesterosos y contempla la súplica de los desamparados 9 yo he venido del padre si por lo tanto dudas sobre qué puedes pedirle al padre suplica en mi nombre y yo presentaré tu voluntad de acuerdo con tus necesidades y deseos reales y de acuerdo con la voluntad de mi padre cuídate del grave peligro del tornarse egocéntrico en tus oraciones evita el mucho suplicar para ti mismo ahora en cambio por el progreso espiritual de tus hermanos evita la oración materialista ahora en el espíritu y por la abundancia de los dones del espíritu décimo cuando oréis por los enfermos y los afligidos no esperéis que vuestra súplica reemplace los cuidados amantes e inteligentes que estos seres afligidos necesitan orad por el bienestar de familiares amigos y compañeros pero especialmente orad por los que os maldicen y hacer súplicas amantes para los que os persiguen pero no te diré cuando debes orar sólo el espíritu que habita dentro de ti te puede instar a que pronuncies las súplicas que mejor expresen tu relación íntima con el padre de los espíritus decimos primero muchos recurren a la oración sólo cuando están atribulados es una práctica engañosa e irreflexiva si hace bien en orar cuando algo te aflija pero también debes como un hijo hablar con el padre cuando tu alma está serena que todas tus súplicas sinceras sean siempre en secreto no permitas que los hombres escuchen tus oraciones personales las oraciones en expresión de la gratitud son apropiadas para los grupos de adoradores pero la oración del alma es un asunto personal no hay sino una sola forma de oración que es apropiada para todos los hijos de dios y esa es a pesar de todo se hará la voluntad tuya decimos segundo todos los que creen en este evangelio deben orar sinceramente por la expansión del reino del cielo de todas las oraciones contenidas en las escrituras hebreas él comentó favorablemente sobre la siguiente súplica del salmista crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí purifícame de los pecados secretos y protégeme de las transgresiones presuntosas jesús habló largo y tendido sobre la vinculación del rezo con el lenguaje ligero y ofensivo citando oh señor pon guarda ante mi boca y guarda la puerta de mis labios la lengua humana dijo jesús es un algo que muy pocos hombres pueden domar pero el espíritu interior puede transformar este órgano poco dócil en una dulce voz de tolerancia y un ministro inspirador de misericordia decimo tercero jesús enseñó que la oración por la guía divina a través del camino de la vida en este mundo le seguía en importancia a la súplica por el conocimiento de la voluntad del padre en realidad esto significa orar por la sabiduría divina jesús nunca enseñó que pudieran obtenerse conocimientos y artes específicas humanas mediante la oración pero si enseñó que la oración contribuye a ampliar la capacidad del ser para recibir la presencia del espíritu divino cuando jesús enseñó a sus asociados a que oraran en el espíritu y en la verdad explicó que eso significaba orar con sinceridad y de acuerdo con el esclarecimiento de cada cual orar de todo corazón y con inteligencia con honestidad y con constancia decimo catorce jesús advirtió a sus seguidores que las oraciones no se volverían más eficaces mediante repeticiones elegantes una fraseología elocuente el ayuno la penitencia o los sacrificios exhortó a sus creyentes a que emplearan la oración como medio para llegar a la verdadera adoración mediante la acción de gracias jesús lamentaba el hecho de que se encontrara tampoco del espíritu de gratitud en las oraciones y culto de sus seguidores citó en esta ocasión de las escrituras diciendo bueno es dar gracias al señor y cantar alabanzas al nombre del altísimo anunciar por la mañana su compasión amante y su fidelidad cada noche porque dios me ha dado la dicha con su obra daré pues gracias por todas las cosas según la voluntad de dios decimo quinto luego dijo jesús no estéis constantemente con ansiedad excesiva en cuanto a tus necesidades diarias no os atribuléis por los problemas de tu existencia terrestre en todas estas cosas orando y suplicando con un espíritu sincero de gratitud despliega tus necesidades ante los ojos de tu padre que está en el cielo cito luego de las escrituras alabaré yo el nombre de dios con cántico y lo engrandeceré en gratitud y agradará al señor más que sacrificio de buey o de cerro con cuernos y pezuñas decimos sexto jesús enseñó a sus seguidores a que después de elevar sus oraciones al padre permanecieran en acallada receptividad por un tiempo ofreciendo así al espíritu residente una mejor oportunidad para hablar al alma dispuesta a escuchar el espíritu del padre se comunica mejor con el hombre cuando la mente humana está en actitud de verdadera adoración adoramos a dios con ayuda del espíritu residente del padre y por el esclarecimiento de la mente humana mediante el ministerio de la verdad la adoración enseñó jesús lo hace a uno cada vez más semejante al ser que está adorando la adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual lo finito se va gradualmente acercando hasta finalmente alcanzar la presencia de lo infinito y muchas otras verdades dijo jesús a sus apóstoles sobre la comunidad del hombre con dios pero no muchos de ellos fueron capaces de abarcar plenamente sus enseñanzas 3 la parada en rama en rama jesús tuvo esa memorable conversación con el anciano filósofo griego que enseñaba que la ciencia y la filosofía bastaban para satisfacer las necesidades de la experiencia humana jesús escuchó con paciencia y simpatía a este maestro griego aceptando la verdad de las muchas cosas que decía pero indicando una vez que había terminado que no había logrado explicar en su conversación sobre la existencia humana el de dónde por qué y a dónde y agregó allí donde terminas tú nosotros comenzamos la religión es una revelación del alma humana que se refiere a las realidades espirituales que la mente por sí sola jamás podría descubrir ni desentrañar completamente el esfuerzo intelectual puede revelar los hechos de la vida pero el evangelio del reino da a conocer las verdades de ser tú has hablado de las sombras materiales de la verdad quieres ahora escuchar mientras yo expongo las realidades eternas y espirituales que arrojan estas sombras transitorias temporales de los hechos materiales y de la existencia mortal durante más de una hora jesús enseñó a este griego las verdades salvadoras del evangelio del reino el anciano filósofo era sensible a la forma de encarar las cosas del maestro y su corazón era sinceramente honesto así pues creyó rápidamente en este evangelio de salvación los apóstoles estaban un tanto desconcertados al ver que jesús parecía concordar abiertamente con muchas de las propuestas del griego pero jesús más tarde les dijo en privado hijos míos no sorprendáis de mi tolerancia por la filosofía del griego la auténtica y genuina certidumbre interior nada teme del análisis exterior ni resiente la verdad de la crítica honesta no olvidéis que la intolerancia es la máscara que oculta secretas incertidumbres sobre la verdad de las creencias de uno ningún hombre nunca se molesta por la actitud de su prójimo si tiene absoluta confianza en la verdad de lo que cree de todo corazón el coraje es confianza en la total honestidad de los que profesamos creer los hombres sinceros no temen el examen crítico de sus convicciones firmes e ideales nobles la segunda noche en ramá tomás hizo a jesús esta pregunta maestro cómo puede un nuevo creyente de tus enseñanzas realmente saber estar realmente seguro sobre la verdad de este evangelio del reino le dijo jesús a tomás tu seguridad de haber entrado en la familia del reino del padre y de sobrevivir eternamente con los hijos del reino es plenamente un asunto de experiencia personal la fe en la palabra de la verdad la seguridad espiritual equivale a tu experiencia religiosa personal en las realidades eternas de la verdad divina y es de otra manera igual a tu comprensión inteligente de las realidades de la verdad más tu fe espiritual y menos tus dudas honestas el hijo está por naturaleza dotado de la vida del padre puesto que estáis dotados del espíritu viviente del padre sois hijos de dios sobrevivís a vuestra vida en el mundo material de la carne porque estáis identificados con el espíritu viviente del padre el don de la vida eterna muchos en verdad ya tenían esta vida antes de que yo viniera del padre y muchos más recibieron ese espíritu porque creyeron en mis palabras pero yo declaro que cuando vuelva al padre él enviará su espíritu al corazón de todos los hombres aunque no podéis observar la obra del espíritu divino en vuestra mente existe un método práctico que os permite determinar hasta qué punto habéis puesto el control de los poderes de vuestra alma al servicio de las enseñanzas y dirección de este espíritu residente del padre celestial y ese es la magnitud de vuestro amor al prójimo este espíritu del padre comparte el amor del padre y a medida que va dominando al hombre lo conduce infaliblemente en la dirección de la adoración divina y del amor y respeto por los semejantes al principio creéis que sois hijos de dios porque mis enseñanzas os permiten apercibiros de la presencia guiadora de nuestro padre en vuestro corazón pero pronto se derramará sobre toda la carne el espíritu de la verdad y vivirá entre los hombres y les enseñará así como yo ahora vivo entre vosotros y os hablo las palabras de la verdad y este espíritu de la verdad que habla por las dotes espirituales de vuestra alma os ayudará a conocer que soy los hijos de dios prestará testimonio infalible mediante la presencia residente del padre vuestro espíritu que para entonces residirá en todos los hombres así como ahora residen algunos diciéndoos que sois en realidad hijos de dios todo hijo terrenal que siga la dirección de este espíritu finalmente conocerá la voluntad de dios y el que se someta a la voluntad de mi padre vivirá para siempre no se os ha aclarado el camino que conduce de la vida terrestre al estado eterno pero hay un camino siempre lo ha habido y yo he venido para hacer nuevo y vivo ese camino el que entra en el reino ya tiene vida eterna jamás perecerá pero mucho de esto comprenderéis mejor cuando haya regresado a mi padre y podáis visualizar vuestras experiencias corrientes retrospectivamente y todos los que escucharon estas palabras benditas se llenaron de regocijo las enseñanzas judías sobre la supervivencia de los rectos eran confusas e inciertas y resultaba para los seguidores de jesús refrescante e inspirador escuchar estas palabras tan definidas y positivas que aseguraban la supervivencia eterna de todos los creyentes sinceros los apóstoles continuaron predicando y bautizando a los creyentes manteniendo al mismo tiempo la práctica de ir de casa en casa consolando a los deprimidos y ministrando a los dolientes y afligidos la organización apostólica se había ampliado en el sentido de que cada uno de los apóstoles de jesús contaba ahora con uno de los asociados de juan amner estaba asociado con andrés y este sistema se mantuvo hasta que fueron a jerusalén para la siguiente pascua la instrucción especial dada por jesús durante la estadía en sabulón se refirió especialmente a conversaciones ulteriores sobre las obligaciones mutuas del reino y comprendió explicaciones aclaratorias de las diferencias entre la experiencia religiosa personal y la amistad en las obligaciones religiosas sociales fue ésta una de las pocas veces en que el maestro discurrió sobre los aspectos sociales de la religión a lo largo de toda su vida en la tierra jesús impartió a sus seguidores muy pocas instrucciones sobre la socialización de la religión en sabulón el pueblo era de raza mezclada ni judía ni gentil y pocos entre ellos de veras creyeron en jesús a pesar de que habían oído sobre la curación de los enfermos en cafernaún 4 el evangelio en irón en irón al igual que muchas otras de las ciudades aún más pequeñas de galilea y judea había una sinagoga y durante los primeros tiempos del ministerio de jesús era su costumbre hablar en estas sinagogas los sábados a veces hablaba durante el oficio matutino mientras que pedro u otro de los apóstoles predicaba por la tarde jesús y los apóstoles también predicaban y enseñaban frecuentemente en las asambleas vespertinas de la sinagoga durante los días de semana aunque el antagonismo de los líderes religiosos de jerusalén contra jesús había crecido no ejercían estos control directo sobre las sinagogas fuera de jerusalén sólo mucho más tarde en el ministerio público de jesús consiguieron ellos crear tan extenso sentimiento en contra de él que prácticamente todas las sinagogas cerraron sus puertas a sus enseñanzas pero en este momento todas las sinagogas de judea y judea estaban abiertas a él irón era un centro minero importante para ese entonces y puesto que jesús no había compartido jamás la vida de un minero pasó la mayor parte de su estadía en irón en las minas mientras los apóstoles visitaban los hogares y predicaban en los lugares públicos jesús trabajó en las minas con estos obreros subterráneos la fama de jesús como curador se había divulgado hasta esta remota aldea y muchos enfermos y afligidos buscaron la ayuda de sus manos y muchos se beneficiaron por su ministerio curador pero el maestro no hizo allí los llamados milagros en ninguno de estos casos excepto en el del leproso al finalizar la tarde del tercer día en irón camino de regreso de las minas pasó jesús por casualidad por en costa calle lateral en dirección a su hospedaje se acercaba a la escuálida choza de cierto leproso cuando éste conociendo la fama sanadora de jesús se atrevió a acercarse le cuando pasaba por su puerta diciendo mientras se arrodillaba ante él señor si tan solo quisieras podrías hacerme limpio escuché el mensaje de tus instructores y querría entrar al reino si pudieras hacerme limpio así habló el leproso porque entre los judíos los leprosos no podían concurrir a la sinagoga ni participar de otra manera en la adoración pública este hombre creía realmente que no se le aceptaría en el reino venidero a menos que curará su lepra y cuando jesús vio su aflicción y oyó sus palabras de fe perseverante se conmovió su corazón humano y la mente divina se llenó de compasión mientras jesús lo contemplaba el hombre cayó de bruces y adoró entonces tendió el maestro la mano y tocándolo dijo lo quiero quedas limpio y el enfermo sanó de inmediato la lepra no más le abligía jesús lo ayudó a incorporarse luego le advirtió no hables con nadie de esta curación más bien vete y ocúpate tranquilamente de atender tus asuntos preséntate ante el sacerdote y ofrece los sacrificios mandados por moisés en testimonio de tu limpieza pero este hombre no cumplió con las instrucciones de jesús corrió en cambio por las calles de la aldea proclamando que jesús le había curado la lepra y puesto que todos lo conocían pudieron ver claramente que estaba limpio de su enfermedad no fue a donde los sacerdotes como jesús le había exhortado tanto se corrió la voz de esta nueva curación por el relato de este hombre que el maestro estuvo tan asediado por los enfermos que se vio forzado a levantarse temprano la mañana siguiente y partir de la aldea aunque no volvió jesús a esa ciudad permaneció en las afueras por dos días cerca de las minas enseñando el evangelio del reino a los mineros creyentes esta limpieza del leproso fue el primero de los así llamados milagros que jesús hubiera realizado intencional y deliberadamente hasta ese momento era un caso auténtico de lepra desde irón fueron a jizcala pasando allí dos días en la proclamación del evangelio y luego pasaron a coracín donde estuvieron casi una semana predicando la buena nueva pero no consiguieron ganar muchos creyentes para el reino en coracín nunca había tropezado jesús con un rechazo tan general de su mensaje en el curso de sus enseñanzas la estadía en coracín fue muy deprimente para la mayoría de los apóstoles y andrés y amner tuvieron dificultades para conseguir que sus asociados no perdieran la valentía así pues pasando silenciosamente por cafernaún fueron a la aldea de madón donde no tuvieron mucho más éxito prevalecía en la mente de la mayoría de apóstoles la idea de que no habían logrado éxito en estas ciudades recientemente visitadas porque jesús insistía que en sus enseñanzas y predicaciones no debían referirse a él como curador de enfermos como deseaban que limpiara a otro leproso o manifestará de alguna otra manera su poder para atraer la atención de la gente pero el maestro se mantuvo impertérrito ante sus ruegos sinceros 5 de vuelta en cana el grupo apostólico se alegró mucho cuando jesús anunció mañana vamos a cana sabían que en cana tendrían un público comprensivo porque jesús era muy conocido allí estaban trabajando bien en su obra de atraer a las gentes al reino cuando al tercer día llegó a cana cierto ciudadano prominente de cafernaún llamado tito que creía a medias y cuyo hijo estaba gravemente enfermo oyó que jesús estaba en cana y de prisa fue a verlo los creyentes de cafernaún pensaban que jesús podía curar cualquier enfermedad cuando este noble ubicó a jesús en cana le suplicó que se apresurara camino a cafernaún para curar a su hijo afligido mientras los apóstoles lo rodeaban anhelantes de esperanza jesús contemplando al padre del muchacho enfermo dijo cuánta paciencia debo teneros el poder de dios está en vuestro medio pero si vosotros no veis signos de milagros ni contempláis maravillas os negáis a creer pero el noble hombre le encareció a jesús señor mío yo sí creo pero ven a donde mi hijo que se está muriendo porque cuando le dejé ya estaba a punto de perecer y después de inclinar jesús la cabeza por un momento en meditación silenciosa repentinamente habló vuelve a tu hogar tu hijo vivirá tito creyó las palabras de jesús y deprisa se encaminó de vuelta a cafernaún mientras caminaba sus siervos salieron a su encuentro diciendo regocíjate pues tu hijo está mejor vive tito les preguntó a qué hora había empezado la mejoría del muchacho y cuando los siervos respondieron ayer alrededor de la hora séptima bajo la fiebre el padre recordó pues que alrededor de esa hora le había dicho a jesús tu hijo vivirá de allí en adelante tito creyó de todo corazón y su familia entera también creyó este hijo llegó a ser un poderoso ministro del reino y más tarde inmoló su vida con los que sufrían en roma aunque todos los familiares de tito sus amigos y aún los apóstoles consideraron este episodio un milagro no lo fue por lo menos no fue un milagro de curación de una enfermedad física fue simplemente un caso de reconocimiento de los procesos de la ley natural el tipo de conocimiento previo al cual jesús recorrió frecuentemente después de su bautismo nuevamente tuvo jesús que salir apresuradamente de cana debido a la excesiva atención atraída por el segundo episodio de este tipo ocurrido durante su ministerio en esta aldea los habitantes de la ciudad recordaban el asunto del agua y el vino y ahora decían que había curado a distancia al hijo del noble por eso acudían a él ya no tan solo con los enfermos y afligidos sino que también le enviaban mensajeros para que curara a distancia a los dolientes y cuando jesús vio que toda la región era presa de tanta excitación dijo vamos a naim 6 naim y el hijo de la viuda esta gente creía en los signos era una generación buscadora de milagros ya por esta época el pueblo de la galilea central y meridional asociaba a jesús y su ministerio personal con actuaciones milagrosas cientos y cientos de personas honestas que sufrían de desórdenes puramente nerviosos y estaban afligidas por trastornos emocionales acudían ante jesús y luego volvían a su casa anunciando a sus amigos que jesús los había curado y estos casos de curación mental eran considerados por estos seres de mente simple como curaciones físicas curas milagrosas cuando jesús se alejó de cana en dirección a naim lo siguió una gran multitud de creyentes y curiosos estaban decididos a presenciar milagros y maravillas y no estaban dispuestos a ser desilusionados al acercarse jesús y sus apóstoles a las puertas de la ciudad se toparon con una procesión fúnebre que se dirigía al cementerio cercano y que llevaba al hijo único de una madre viuda de naim esta mujer era muy respetada y la mitad de la gente de la aldea seguía la procesión fúnebre de este muchacho supuestamente muerto cuando la procesión fúnebre llegó a donde jesús y sus seguidores la viuda y sus amigos reconocieron al maestro y les suplicaron que volviera el hijo a la vida a tal punto había llegado su expectativa de milagros que creían que jesús podía curar cualquier enfermedad humana y porque no podría semejante sanador levantar a los muertos así pues importunado jesús se adelantó y levantando la tapa del ataúd examinó al muchacho descubrió así que el joven no estaba verdaderamente muerto y percibió la tragedia que su presencia podía evitar por eso se dirigió a la madre y le dijo no llores tu hijo no está muerto está dormido volverá a tus brazos y tomando al joven de la mano le dijo despiértate y levántate y el joven supuestamente muerto se levantó y comenzó a hablar y jesús los envió de vuelta a sus hogares en vano intentó jesús sosegar a la multitud en vano intentó explicarles que el muchacho no estaba muerto que él no le había devuelto la vida no hubo caso la multitud que le seguía y toda la aldea de nain había llegado al máximo nivel de frenesí emocional muchos estaban dominados por el temor otros por el pánico mientras otros caían de rodillas para rezar y llorar por sus pecados fue imposible dispersar a la clamorosa multitud hasta mucho después de la caída de la noche naturalmente a pesar de que jesús les había dicho que el muchacho no estaba muerto todos insistían que se había producido un milagro que aún había levantado a un muerto aunque jesús les dijo que el muchacho había caído simplemente en un sueño profundo explicaron que esa era la forma de expresarse de jesús y llamaron la atención sobre el hecho de que él siempre trataba de ocultar sus milagros con gran modestia así pues se corrió la nueva portuada galilea y judea de que jesús había rescatado de la muerte al hijo de la viuda y muchos de los que oyeron este relato creyeron que era verídico jesús jamás pudo convencer plenamente ni siquiera a sus apóstoles de que el hijo de la viuda no estaba realmente muerto cuando le ordenó que se despertara y se levantara pero si los impresionó bastante para tener por efecto de que no incluyeron este episodio en las narraciones subsiguientes excepto lucas que narró este episodio tal como le fuera relatado otra vez fue tan asediado jesús por sus virtudes médicas que partió al día siguiente temprano camino a endor 7 en endor en endor jesús escapó por unos días de las multitudes clamorosas en búsqueda de curación física durante su estadía en este lugar el maestro rememoró por instrucción de sus apóstoles la historia del rey saúl y la bruja de endor jesús les dijo claramente a sus apóstoles que los seres intermedios rebeldes y descarriados que a menudo habían asumido la personalidad de supuestos espíritus de los muertos serían puestos pronto bajo control para que no pudieran volver a hacer estas cosas extrañas les dijo a sus apóstoles que cuando volviera junto al padre y se derramara el espíritu sobre la carne ya no podrían estos seres semi espirituales así llamados espíritus impuros poseer entre los mortales a los de mente débil y a los de mente perversa jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos muertos no vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos sólo después de haber pasado una época dispensacional podría el espíritu en progreso de un hombre mortal volver a la tierra y aún entonces sólo en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta después de descansar dos días jesús dijo a sus apóstoles mañana volvemos a café naúl para estar allí y enseñar mientras se tranquiliza la campiña allí en mi tierra ya se habrán recobrado un poco de tanto frenesimo